Y hoy queremos dar gracias a Dios por el privilegio de poder tener conversaciones con Marcos y con Carlos Witt, si le podemos dar un fuerte aplauso que van a estar pasando aquí adelante con la pastora Betania, pasen aquí adelante, amén. Aleluya, que privilegio para estar. Mirá, mirá, estamos en casa, estamos en casa, ¿verdad? Así que lindo. Yo quiero un doble expreso, si se puede, por favor, y un maquiato ahí, no. Voy a sentar aquí, al lado de mi segundo churro. Él es mi hijo Carlos. Muy bien. En el Espíritu y también en la casa. ¿Cuántos años tienes, Carlos? 29. Cumplo 30 en junio. Muy, falta poco. Falta poco, por eso está llegando a los 30. La edad de Jesús cuando estaba ahí preparado. Empezando su ministerio. Así mismo. Preparaba 30 años antes de que estaba lleno del Espíritu. Bautizado, lleno del Espíritu Santo y empezaba su ministerio. Carlos fue nuestra gran sorpresa. No lo estábamos esperando. Pero Dios tenía todo planeado para Carlos. Amén. Amén. Y desde el momento en que Él nació, nuestra casa se llenó de alegría. Él siempre ha sido una alegría en nuestra familia. Y es el último de cuatro. Y lo honro esta noche. Bueno, esta es la primera vez que hacemos juntos un panel. Y le dije, por favor, ten misericordia de mí. No sé qué te van a preguntar. Vamos a preguntar a Carlos toda la cosa. Sí, decimos la verdad en amor. Pero explicarnos un poco. ¿Vos sos casado, Carlos? Sí, casado con una argentina. Apenas tenemos como un año y medio. Hasta dice, che, che. Tomás mate. ¿Quieres hablar como argentino? Sí, me estaba tomando mate, de hecho, en el camino hasta la iglesia. Me encanta. Me encanta. Y acá, bueno, estamos felices por compartir. Y creo que lo que estuvimos hablando es como la familia es lo tan importante. La familia a veces no es fácil lidiar con hijos o con las cosas que no son esperadas en una vida. Pero lo que en mi propia vida hemos pasado por momentos muy difíciles matrimoniales. Hemos pasado por momentos difíciles en la iglesia. Y ahí, primeramente, quería abrir con Marcos para que nos pueda hablar. Y si Marcos no quiere decir todo, para eso también tenemos a Carlos, para decirnos ahí todas las cosas. Lo dijo, a veces revelan cosas que están en la casa también. No, pero Marcos, quiero si podría describir cuáles fueron los desafíos de balancear un ministerio, también un pastorado luego de eso, el matrimonio y también una vida familiar. Bueno, la clave fue casarme bien. Y esa es una muy buena clave. Jóvenes, si no están casados, no se apuren, cásese bien. Y Dios me regaló una esposa muy práctica, muy dedicada a nuestra familia. Y desde el principio, cuando empezaron a explotar las cosas, que por cierto, somos los más sorprendidos de todo lo que ha pasado con mi vida, con mi música, con mis canciones. Pero cuando empezó todo a explotar y empiezan todas estas invitaciones a llegar y empiezo a viajar por todo el continente, tuvimos una… Tuvimos, Miriam tuvo una gran idea de que primero separábamos en el calendario los tiempos de familia, los cumpleaños de los hijos, las vacaciones familiares, tiempos juntos. Entonces, toda su vida, mis hijos crecieron yendo a vacacionar, a pasar días, a pasar días de campo, hacíamos cosas. Y eso fue una de las cosas muy atinadas. Y le tengo que dar el crédito a Miriam. Muy bien por Miriam, amén. Ahora, yo le decía, muchas veces, yo le decía a Miriam, ven, viaja conmigo, voy a ir a Colombia o a Argentina. Yo invité a ella. Sí, ella iba a venir aquí al Paraguay, pero no pudo venir por una situación precisamente familiar. Y ella escoge siempre la familia, sobre todo lo demás. Pero y entonces, cuando yo le decía, hey, acompáñame, ella me miraba y me decía, Marcos, ese es tu trabajo. ¿A cuántas esposas ves yendo al trabajo con el marido? Veas tu trabajo y acá voy a estar yo cuando vuelvas. Y ella tiene esa practicidad, ¿no? Y eso fue lo que hizo que mis cuatro hijos son gentes extraordinariamente inteligentes, balanceados, hermosos. Sangre no es agua. Y Carlos, ¿cómo fue también, a veces cuando uno tiene un padre que está en un ministerio, la gente espera que vos hagas lo mismo? No sé si eso pasó alguna vez. Bueno, como vos sabes, claro que sí, ¿no? Creo que una de las primeras cosas que yo siempre respondo a la pregunta, más que nada que la gente me pregunta es, ¿y cómo se siente ser el hijo de Marcos? Y normalmente mi respuesta es muy normal. Es como, o sea, si tienes un papá, más que nada, aunque es un hombre de Dios, un hombre muy reconocido por toda Latinoamérica, más que nada para mí es mi papá. Entonces, esa relación tan íntima entre hijo y padre es algo que es muy impresionante y que me encanta porque de diferentes etapas de nuestras vidas se cambia la cosa. Y ahorita tengo el placer de ser un amigo de mi papá y tenerlo como consejero, ¿no? Y quiero preguntar también, cuando tu papá comenzó en tu juventud, que él estaba por tu cumple, pero no estaba por, a lo mejor, cosas en tu vida, ¿fue difícil para ti? ¿Y vos cantás? ¿Cantás algo? Todos podemos cantar. Por lo menos en la ducha, no sé. Dios me está dando convicción acerca de cantar, porque de hecho sí puedo cantar. Estudié mucho en la escuela, pero vamos a ver, hasta ahorita no tanto en la iglesia, más que nada en la reproducción y también como enseñando a los jóvenes. Pero claro que sí, es algo que muchas veces cuando eres joven, a veces no entiendes el por qué, pero siempre nosotros, y más que nada también mi mamá, siempre nos enseñaba a orar por mi papá, no importante dónde él estaba. Si él estaba en Bolivia o aquí en Paraguay, era como, vamos a orar por tu papá, para tener el propósito y entender el por qué. Y sí, claro que como joven no entiendes, pero yo tenía el privilegio también para viajar con mi papá por como un año y medio, dos años, y ahí realmente era como, me abrí los ojos aún más, porque a veces, como dice la Biblia, un profeta a veces no es apreciado en su propia tierra, en su propio hogar, ¿no? Entonces, es un privilegio entender y honrar a mi papá como un profeta a las naciones, pero también entender que es mi papá, más que nada. Miriam hacía algo muy interesante cuando yo salía e iba a visitar, por ejemplo, cuatro países y tres ciudades por país. Ella hacía mapas donde ponían los nombres de las ciudades, y todos los días cuando yo iba a estar en esta ciudad, juntaba a los niños, hay un libro que se llama World Book, que es el libro que te muestra todos los diferentes países, y ella les leía, hoy tu papá está en Cartagena, Colombia, vamos a leer de Cartagena, y les hablaba de Cartagena y ahora vamos a orar por Cartagena. Y los cuatro se reunían y, padre, bendice mi papá que se salve mucha gente, bendice a Cartagena, y cuando yo llegaba a casa, mis hijos, les estoy hablando de cuando tenían nueve, diez, once años, ¿cuánta gente se convirtió a Cristo, papá? ¿Cuántos se convirtieron a Cristo? A mí me parecía tan increíble eso. Real. Lecciones para los chicos, intencional, para ver, primero aprendieron de geografía, ¿verdad? Al mundo, pero también las cosas sobre cada país, pero sobre todo para orar. Felicidades. Decir a Miriam felicidad en mi parte. Porque ese es alguien que hace algo intencional, que podría ser convertir posiblemente una ausencia en propósito. O sea, lo que otros podrían decir, no, esto está mal. Es exactamente lo que hizo él. Convertir en propósito. Y, Carlos, te quiero hacer una pregunta. Cuando vos hoy así casado estás, ¿qué cualidades, o qué cualidad, vamos a ponerla una o no más, más admirás hoy de tu papá y de tu mamá, y qué hábito hoy implementarías o estás implementando en tu matrimonio a causa también de eso? Bueno, del lado de mi papá, cuando pienso en él, más que nada es el balance entre ser rey y sacerdote. Porque realmente todos somos llamados a ser ambos, pero normalmente tenemos como un llamado y la gente enfoca más en uno, ¿no? Y cuando pienso en él, lo pienso en alguien que ha sido rey y sacerdote. Porque también empezó todo lo del canción, la disquera, escuelas, como de una forma como empresario. Entonces, es como mi papá como pastor, como escritor, como empresario, y también como cantante muy reconocido por toda Latinoamérica, ¿no? Pero para mí eso de mantener siempre esos dos, que a veces se siente como una tensión, ¿no? Entre el rey, proveer dirección, y sacerdote, como traer la guianza espiritual. Eso siempre cuando pienso de mi papá y de mi mamá, siempre es de entender como la firmeza, de ser nada más sólida, constante. Que para todos nosotros he sido así. Siempre para aprender cómo ser en mí, cómo aterrizarlo a mí, ¿no? Cómo yo puedo ser un buen rey y sacerdote y firme, manteniendo... Porque en la vida, ¿no? Tenemos vida, ¿no? En abundancia. A veces hay altas, a veces hay bajas. Pero si Jesús es lo que nos mantiene firme, vamos a estar bien. Para que pueda recordar, en los altas, bueno, voy a estar bien, pero no es mí, es Dios. Y cuando estoy en los más bajos, pues, sabe estar bien, porque es Jesús, no soy yo. Aleluya, mira, predicador Marcos, mira cómo él... Más también era muy firme, hasta ahora tengo algunas marcas. Marcos, ¿cuál, en tu opinión, para preguntar algo para Marcos, Pastor Marcos? Me puedes decir Marcos, los títulos son... Como somos en familia. Pero, ¿qué fue el desafío más grande para ti? Vos ganaste muchos premios, hiciste muchas cosas, pero ¿qué fue el desafío más...? ¿El desafío? El desafío, cosa más difícil para ti. La cosa más difícil para mí ha sido mí. He sido yo mismo. O sea, tratar con mis inseguridades, tratar con mis cuestionamientos, tratar con mis errores. O sea, y es el caso de la mayoría de los que estamos aquí. El enemigo más grande que tenemos es uno mismo. Parece. No parece. Es un simpático, pozo, dinámico. Eso es otro panel, pastora, es otro panel, por favor. Pero yo me mojé la cama hasta los 16 años de edad. Por ahí empecemos. Y yo luché con un sentido de inferioridad por muchos años, no toda mi vida, pero por muchos años. Y luego escuché un chiste una vez de alguien que dijo, yo antes tenía un complejo de inferioridad hasta que me di cuenta que no era un complejo, era la realidad. Y yo luché con esa, me hacían, ahora le llaman bullying, me hacían mucho bullying por eso. Yo no era bueno para los deportes y yo era bueno para la música y bueno, me decían de todo. Y mucho de eso interfirió en mi desarrollo, ¿cierto? Pero un día me di cuenta, ¿cierto? Lo que dijo el apóstol Pablo, que Dios escoge a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, a lo despreciado, para que Él reciba toda la gloria. Y yo entendí que al ser menospreciado, al ser buleado, lo único que me habían hecho era el favor de ponerme en la lista de candidatos para ser usado por Dios. Si algún día te han menospreciado, eres candidato para ser usado de Dios. El tema es que cuando una vez escuché a un pastor decir, qué bueno que Dios usó una vez a un burro para hablarle a un profeta, porque si pudo usar a ese burro, puede usar a este también. Y el tema con los burros es que sabemos de dónde venimos y un burro ni se le ocurre quedarse con la gloria, porque sabe que toda la honra y la gloria únicamente le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Les cuento algo. Y para los que vinieron ayer también ahí se dieron cuenta que Marco es un poco chistoso, ¿verdad? ¿Qué? O sea, que yo estoy aprendiendo a contar chistes, porque había sido mis chistes, obviamente son un poco malos, ¿verdad? Pero yo creo que es tan importante poder ver justamente ese sentido de humor en la vida. Ya había mencionado cómo el sentido de humor ha salvado cierta circunstancia de tu vida, en tu matrimonio. Y quiero que hable un poco así la importancia del sentido de humor en tu vida. ¿Cómo ha afectado eso? El sentido de humor ha sido elemental, porque si no te ríes de las cosas, las cosas que me escriben en mi Instagram, si no me río, me voy a morir de amargura. Un día alguien puso en mi Twitter, a Marcos Wheat hay que bañarlo de gasolina y prenderle un fósforo. Ah, muchas gracias, qué lindo. Estoy mejorando, estoy mejorando. Eso fue. ¿Vas bien? Hay esperanza para ti. Miriam y yo. Viste, se pega, se pega. Me voy a juntar más contigo para que puedas ir desarrollando eso. Miriam y yo tomamos una decisión antes de que nacieran los hijos. Tomamos dos, esto es para cualquier pareja aquí, dos decisiones que han salvado nuestra vida. La primera, no dormirnos enojados. Alguien necesita apuntar eso, señora. No va a dormir, ¿verdad? No te duermas enojado. Hay un versículo en la palabra que dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Y Miriam y yo acabamos de cumplir 38 años. Ey, ayer en la noche mencioné el baldío y sacaron una foto y lo pusieron acá. Chansey, encuentren una foto conmigo y Miriam por ahí entre las fotos que tienen ustedes allá atrás. Y la pueden ver. ¿Qué estaba diciendo? Ah. Que si soy ADD. Am I ADD. Y entonces nosotros decidimos en los 38 años. Ah, ya sé lo que les iba a contar. En los 38 años de estar casados, solo como dos veces. No resolvimos antes de la hora de dormir. Y estábamos todavía. Y entonces cuando sucedió eso, nos miramos y dijimos, ok, no está resuelto, pero no estoy enojado contigo. Pero despertando mañana, retomemos la conversación y arreglemos. Solo como dos veces. Todas las demás veces, cuando nuestra cabeza pegaba a la almohada, estaba resuelto y no había enojo. Tantas parejas que se duermen enojados. La segunda fue reírnos. Tomamos la decisión de reírnos. Y muchas veces, en lugar de tomar una ofensa, Si nos hubiéramos reído, no se hubiera convertido en el pleito. Yo compuse una canción que se llama Dime por qué. Y se llama Mis Preguntas a Dios. Y está en mi álbum Viviré. Lo pueden escuchar en Spotify, en Deezer, YouTube, Apple Music. Es más, por favor escúchenlo. Porque con cada vez que usted lo escucha a mí, Me hacen la bendición de darme punto cero 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 tres centavos de dólar. Escúchenlo mucho para que me den uno, por favor, ¿no? Y la canción se llama Dime por qué. Claro, gracias. Dime por qué. Y es, Señor, ¿por qué parece ser que cuando avanzo alguien siempre me quiere arrastrar? ¿Por qué es que mi progreso alegra a algunos, pero a otros los enoja? Y entonces es una canción tremenda, con orquesta enorme, crece, crece y termina en un gran ¡pum! Y luego al final dice, pero también lo que no entiendo es por qué me has dado tanto amor. Cuando termina, ok. Entonces se lo puse a mi esposa Miriam. Ya ha terminado, venía directamente del estudio y lo estamos escuchando. Yo estoy esperando su reacción, ¿verdad? Y entonces cuando termina, ¡totototototón! Porque tanto amor. Se queda ahí, ahí. Voltéme y dice, ¿Estabas bien enojado con Dios cuando compusiste esa canción, verdad? Fue su primera palabra. Ahora, yo pude decir, ¿y por qué me lo dices así? ¿Y qué no te gustó? En lugar de eso yo dije, Me morí de la risa porque me encantó la naturaleza de cómo ella lo dijo. Y en lugar de ofenderme, nos reímos. Tantas veces nos andamos peleando en lugar de riendo. Tome la decisión de reír. Ríense juntos, ríense el uno del otro, ríete de ti mismo. ¿Por qué te tomas tan en serio, caballero? Cierto. Qué gran entusiasmo hay aquí en esta ciudad. Necesitamos sonreír más. Amén. Importante. Una vez, mi churro, el pastor Emilio. Mi churro. Yo siempre digo mi churro. ¿Sabes que en México tenemos un postre que se llama churro? Y él dijo una cosa de masada con... Es riquísimo. Pero en Paraguay, ¿verdad, chicas? Un churro es alguien súper lindo. Pero por adentro, hasta afuera. Entonces, por eso, por lo menos en Paraguay, un churro es un churrasco. Un guapo, no sé. O sea, ocho. Es very handsome. Muy handsome. Usted sabe que él eligió mi ropa y todo. Un día, yo puse un vestido y yo pensé que él va a estar súper impresionado porque él compró el vestido. Y yo le dije, ¿te gusta? Y dijo, queda horrible. Y quería llorar como una buena mujer, ¿verdad? Quería llorar. Pero yo esperaba, bueno, no voy a llorar. Yo dije, mira, como él le está diciendo que necesitaba sonreír o por lo menos comunicar. Y yo dije, yo puse este para ti. Y si no te gusta, poder decirme, eso no queda tan bien para hoy. Vamos a usar para otra ocasión. Entonces, voy a cambiar a lo que voy a querer. Pero puedes usar otra palabra en vez que decir que queda horrible. ¿Verdad, hombres? Cuidado tus palabras. Que puedes sonreír, pero comunicar en una forma que es un poquito más, como hablábamos ayer, como el Marcos estaba diciendo, amable. Amén. Ustedes, todos los hijos de Dios, van a hablar amablemente con tu amada. Tengo una pregunta para los dos, ¿verdad? Que pueden contestar. Quiero saber qué cosa o qué tema hoy trae más inspiración a tu vida. Porque están en diferentes etapas de tu vida. No es por nada, Marcos, ¿verdad? Pero él está cumpliendo 30, ¿verdad? Y vos 32. Pero yo tengo 61 años para la honra y la gloria del Señor. Amén. No me avergüenzo ni del evangelio ni de mi edad. Pero quiero saber por qué digo eso. Porque a veces uno aprende de las inspiraciones y a veces estamos en momentos en la vida donde pensamos, bueno, ¿qué es lo que hoy me está apasionando? Antes yo estaba apasionado por esto o capaz no estoy apasionado por nada, ¿verdad? O estoy buscando algo en la cual me quiero apasionar. Y quiero saber, ¿qué es lo que dirían hoy que más te apasiona, que te trae así vida, que te está trayendo eso? A mí ahorita Dios ha puesto muy fuerte en mi corazón desde hace dos años de aliarme y de unirme con jóvenes, con personas que están empezando. Siempre lo hice a lo largo de mi ministerio. Siempre venía levantando a personas, pero ahora lo estoy haciendo muy intencionalmente. Dios puso Jeremías 31.3 en mi corazón, que los jóvenes y los viejos danzaríamos y alabaríamos juntos al Señor. Los jóvenes necesitan a los viejos y los viejos necesitamos de los jóvenes. Nos necesitamos el uno al otro, uno no puede sin el otro. Para alcanzar a este mundo tan confundido va a requerir del esfuerzo de jóvenes y viejos. Y eso a mí me trae mucha, mucha inspiración. Hoy en la mañana tuve el honor de estar con como 500 músicos y cantores y ministros acá en algún lado de este lugar. Y fue extraordinario. Fue extraordinario. En dos semanas estoy entrando a un estudio de grabación con mi banda y 10 jóvenes, completamente, todos mileniales, Gen Z y Gen Y y generación A. Todos jovencitos, algunos muy conocidos, algunos completamente desconocidos. Entre ellos está mi nieta de 16 años que canta increíble y estamos grabando un álbum nuevo con el viejo y los jóvenes. Y me apasiona abrirles puertas, pavimentarles el camino. Los jóvenes, puedo seguir tantito. Los jóvenes tienen algo que los viejos necesitamos, energía, entusiasmo, rodillas. Yo ya no puedo brincar. Yo veía a estos muchachos acá brincando y yo me alegraba mucho porque yo me acuerdo cuando yo podía brincar como ellos. Los necesitamos a ustedes jóvenes porque ustedes tienen ese entusiasmo, esas fuerzas que nosotros los viejos ya empieza a costarnos más. Y los jóvenes necesitan a los viejos porque nosotros les podemos abrir puertas, les podemos dar consejo, les podemos dar experiencia. Y hay otra cosa que tenemos los viejos que no tienen los jóvenes y es dinero. Y luego tú puedes hablar, pero yo voy a terminar joven, cualquier joven menor de 25 años ponga atención. Para cada joven visionario, Dios tiene a un millonario para poderte financiar. Y con eso me despido. Y Carlos es apasionado ayudar a los viejos. Bueno, a mí en esta temporada de mi vida más que nada es seguir como el pasión de enamorarme más con Jesús. Como mantener a Él primero porque yo soy alguien muy enfocado en los trabajos, en las obras de mi personalidad. Yo estoy trabajando en una escuela bíblica ahorita en los Estados Unidos. Es más como disipular y enseñar a la siguiente generación de ministros. Que es algo que siempre me he apasionado, que me encanta enseñar y caminar, disipular. Que no es solamente como vivir la vida, pero estar con ellos juntos en el trabajo, en las buenas, en las malas. Llorar con los que lloren, ríe con los que están riendo. Y en eso, que todos podemos tener una comunidad donde todos estamos juntos corriendo atrás del corazón del Padre para nosotros. Hay un predica que me encanta a mí que tengo sobre el hijo pródigo, pero del hermano mayor que está adentro de la casa, pero trabajando por su herencia. Está trabajando como si era esclavo porque no sabe pedir al Padre. Porque todo lo que tengo es tuyo, dice el Padre. Eso de mantener nuestros corazones siempre como hijos amados, antes de pensar que somos siervos trabajando, que somos hijos coheredores con Jesucristo. Eso es mi, ahorita estoy en una transición y el tiempo de Dios está poniendo en nuestro corazón plantar. Y nada más estamos quizás buscando el dónde y el cuándo, pero como decimos, haz tus planes, ¿no? El hombre se hace sus planes, pero Dios guía su camino. So, estamos sometidos a su guianza porque cuando el nube se va, me di cuenta de que estaba hablando con Abby. De hecho, ambos de nosotros estábamos muy acostumbrados a movernos muy rápidos, a hacer grandes cambios de la vida por nuestra juventud, como crecimos. Porque sus papás también levantaron iglesias. Estoy en una transición rápida y grande, pero para mí yo tengo el paz total porque sé que es el camino de Dios. Y cuando sigues el nube o el torre de fuego, vas a estar en la bendición de Dios, en la provisión de Dios. Que no necesitas entender el porqué, porque justamente lo que él decía, si estás menos de 25 y tienes la visión y no sabes el porqué, es para que en tu debilidad, Dios lo puede mostrar a él grande, porque él puede proveer mucho más de cada uno de nosotros. Si lo dejamos que él tome el trono de nuestra vida, el trono de la provisión, y cuando él está ahí, todo se va a fluir mucho más que lo que nosotros en nuestra debilidad podría ser. Todos necesitamos ese pilar de fuego y esa nube, ¿verdad? Y quiero decir nomás, me encantaba mirarle a Marcos mirándole a Carlos. Cuando él hablaba así, estaba así serio y después... Y eso es el amor de un padre que realmente inspira a un hijo a seguir avanzando aún más. ¿Cuántos saben eso? El amor de un padre, el amor de nuestro padre, nos inspira a mover aún a más. ¿Pastora? Muy bien, qué importante. Y como quiero felicitar a los dos por la importancia de la familia. Y también por los desafíos que pasaron, a lo mejor él un poquito más por su juventud, ¿verdad? Y vos un poco... Pero quería preguntar también, vos compartiste un poco de tu testimonio, como niño, vamos a decir. Vos creciste como hijo de misioneros. ¿Yo? Sí. Sí, sí. Y en ese desafío... No, yo digo desafío, vos creciste, ¿verdad? Pero explicaste un poquito de cosas que vos pasaste en tu juventud, en tu niñez, que fue difícil. Pero como tener padres que eran misioneros, ¿eso fue difícil o eso fue algo de... ¿Cómo fue para ti eso? Soy cuarta generación misionero por lado de mi papá. Tercera generación misionero por lado de mi mamá. Entonces, lo de misiones, lo de predicar, lo de evangelizar es algo que tenemos en la sangre. Yo tuve el privilegio de tener dos papás. Tengo a dos papás en el cielo. Mi papá biológico que murió cuando yo tenía dos años de edad. Y mi papá que me crió, que llegó a nuestra casa cuando yo tenía cinco años de edad. Realmente era mi padrastro, pero me parece muy raro decirle padrastro porque fue mi papá. Y mi familia siempre fue misionera. Entonces, yo crecí con un amor por la casa de Dios. Yo crecí, yo le dije un día a mi mamá que yo creo que yo nací en el banco de una iglesia porque vivíamos en la iglesia. Ella me aseguró que no, pero toda nuestra vida era en la iglesia. En todas mis primeras memorias es en la iglesia. Amo la iglesia de Jesucristo. La amo con todo mi corazón. Y creo que ese vivir en esa casa entregada a la iglesia me preparó para lo que vendría a ser mi ministerio, de ser un amigo de todas las iglesias de América Latina. Me siento muy honrado de ser amigo de todas las iglesias. Algo que vos dijiste esta mañana que quería, la importancia de la iglesia local. Eso fue importante para... Sí, yo soy un... Soy un amante de la iglesia local. Amo la iglesia. Creo que es la idea de Jesucristo. Cuando alguien te pregunte, ¿qué está haciendo Jesús el día de hoy? Bueno, Él lo dijo, estoy edificando mi iglesia. No estoy edificando mi ministerio de música o mi escuela bíblica o mi ministerio de escribir libros. Que todo eso es muy bueno. Siempre y cuando esté enfocado a edificar la iglesia de Jesucristo. Tiene que ir enfocado hacia ese fin. Entonces, si no, no estamos colaborando con lo que está haciendo Jesús. Él está edificando su iglesia. Y mi preocupación es que hay muchos ministerios que andan viajando y haciendo cosas que no están plantados en una iglesia. Lo más seguro que puede existir en la vida de una persona es estar plantado en la casa de Dios. Dice la palabra que ahí vas a florecer. Y entonces, si alguien está aquí esta noche y no estás plantado, plántate. Busca dónde es que el Señor te quiere tener y plántate ahí. Y te quiero decir una cosa. No existe una sola iglesia perfecta. Si tú estás buscando una iglesia perfecta, estás en una aventura futil. No existe. Es más, si alguien te cuenta que existe una iglesia perfecta, te ruego que no vayas. Porque si de hecho es una iglesia perfecta, en el momento de tú pisar el pie ahí, deja de ser perfecta. Porque llegaste tú. No hay perfectos. Hay un solo perfecto. Es Jesucristo. Plántate en una congregación imperfecta. Vas a sentirte muy a gusto porque tú también eres imperfecto. ¿Ok? Es como... ¿Qué he dicho? Para mí siempre también es pensar del árbol, una semilla, ¿verdad? Si lo plantas y lo trasplantas diez veces en cinco meses, o sea, va a morir la semilla. Plántate en la tierra, quédate ahí, aunque no va a ser perfecto, pero es Dios que trae el crecimiento. Entonces, plántate en una iglesia local que la gente lo conoce, que lo pueden caminar con ustedes, en las buenas, en las malas, a servir, porque ahí aprendemos más de nosotros también. Y sigue plantada, porque ahí vas a crecer. Amén. Gloria a Dios. Ahí tengo una consulta que suelo hacer a pastores, que a mí personalmente me trae mucha revelación de lo que está pasando en las iglesias. Y ahí es donde le quiero preguntar a ambos también, como está trabajando en Cristo para las Naciones, Christ for the Nations, y también Marcos, que ha pastorado en Lakewood, está haciendo una obra enorme, pero que conoce muchos ministerios. Quiero consultarles, ¿cuál es el desafío más grande que ustedes ven que está afectando a la iglesia? Yo creo que una de las cosas que tenemos que mantenernos firmes es toda esta reevaluación de los valores que está pasando en nuestra sociedad. Gente confundida de que si es hombre o mujer o qué es. Esa es una de las grandes, todavía no ha pegado en América Latina como está pegando ahorita en Estados Unidos, en Norteamérica, pero es una confusión que viene directamente del infierno. Y es este tiempo la iglesia se tiene que mantener firme ante lo que creemos y mantenernos firmes ante nuestras convicciones y mantenernos firmes ante lo que es la verdad. Y para eso necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque quiero decirles una cosa, damas y caballeros. Viene una persecución en contra de todos nosotros que creemos los valores cristocéntricos y bíblicos. Hay una agenda que fue escrita en la oscuridad del infierno en contra de estos valores y hay personas muy poderosas, muy adineradas. Hay presiones siendo puestas sobre gobiernos de naciones para que adopten, para que pasen leyes que están violando las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer la iglesia? Tiene que mantenerse firme, tiene que ser vocal, tiene que ser alguien que no se deja vencer por las corrientes populares y culturales que escuchamos en la música, en la radio. Tenemos que mantenernos firmes en Jesucristo porque si no, si no te mantienes firme va a venir esta ola de opresión y de persecución y te va a comer vivo. Pero el que pone su casa sobre la roca estará firme y no se le va a caer la casa. Pon tu casa sobre la roca y la roca se llama Jesucristo. Es el Señor de señores. Necesito un mejor aplauso que ese. Es la roca eterna, Jesucristo. Eso es lo que yo creo. Amén. Es justamente eso, ¿no? Yo que, porque soy como el assistant dean de hombres solteros, que es como el principal, que a veces me toca tener conversaciones de disciplinar, ¿no? Que es muy diferente de lo que yo estoy acostumbrado. Pero algo que Dios me estaba llamando a entender es que Él corrija a los que ama, que resiste los orgullosos y levanta a los humildes, ¿no? Para nosotros de entender cómo tener esa tensión entre la verdad y la gracia, que eso era Jesús, que la señora que estaba ahí para, no, adultería, perdón. Yo soy medio pocho, que significa que en español, más. Sí, y ya trabajando en Sifnai, el portugués también, hablando también ahí en el fondo de mi mente, la adúltera. Donde lo trajeron y lo tiraron a los pies de Jesús y lo dijeron, en la ley de Moisés debimos que lo deberíamos matar, ¿no? Y Jesús que dijo, no, bueno, el que no es pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y entonces Él era la única persona que podría tirar la piedra. Y cuando ella levanta y Él pregunta, ¿y dónde están todos los que te estaban acusando? Si ya se fueron. Bueno, y yo tampoco te acusa. Ve y no pecas más. Que significa que estaba reconociendo que ella sí estaba mal. Ella sí estaba mal, pero a la misma vez era 100% la verdad, pero 100% gracias. Entonces, como iglesia, ¿cómo podemos amar y defender la verdad con amor y decir la verdad con amor? Y muchas veces, porque ahorita en este mundo lo que van a decir es que si dices la verdad, no estás amando a la gente, pero tienes que amarle suficientes para decirles la verdad. ¿Por qué? Porque es la bondad de Dios que nos atrae arrepentimiento y Dios corrige a los que ama. Entonces, ¿cómo puedo amar a mi hermano? Bueno, si lo veo que él está mal, lo voy a decir, oye, bro. O sea, no para como juzgarlo públicamente, pero es tener relación suficiente con las personas para que cuando tenemos que tener esa conversación. Hey, no sé si has notado, pero, o sea, esto, que es algo tan íntimo, tan personal, que para mí tiene que ver de eso, de tener la relación con los perdidos, para que puedes decir las palabras del Padre hacia ellos. Que todos pasamos por diferentes desafíos, ¿verdad? Como están hablando. Y quería saber, Marcos, me imagino, a lo mejor nunca pasó a ti, la crítica. ¿La crítica? Que alguien te critica. La gente que habla su verdad, pero sin amor. ¿Y qué pasa cuando la gente critica, a lo mejor si alguien criticó tu vida, o cuando hay crítica en la iglesia? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué es que uno debía hacer cuando hay crítica? O sea, realmente nunca has escuchado la crítica que hablan de mí en todo el continente. Yo soy uno de los más criticados que existen. Es impresionante. Claro, los que más me critican son en la iglesia. En el mundo me quieren un chorro. La iglesia es la que más me critica. Los pastores me critican un chorro. Cuando empezó la crítica fue en 1988. Yo grabé un disco que se llama Adoremos y tenía demasiada guitarra eléctrica y batería y bajo. Y en aquellos entonces la tecnología era un cassette. Joven, si usted no sabe lo que es un cassette, pregúntele a su abuela. Ella sabe. Y quemaban mis cassettes. Decían que era como en santo holocausto a Jehová de los ejércitos. Los pastores, que porque era demasiada mundana, el sonido era demasiado mundano y qué sé yo. Hoy yo escucho eso y digo, qué barbaridad. Se oye tan elemental hoy día. O sea, no se oye como nada. Pero cuando yo supe que estaban quemando mi música, pastora, a mí me dolió profundamente. Pero gracias a Dios que me casé bien. Porque yo llegué a la casa un día llorando. Y mi esposa. ¿Qué más? Sonia constantemente me hace eso. Y luego ella, gracias a Dios por su vida, porque ella me dijo, Marcos, lo que dicen de ti es verdad. Y yo le digo, no. Y entonces dice, pues ¿por qué te preocupas? La palabra dice que conocerás la verdad y te hace libre de lo que ellos digan de ti. Y eso fue un... Y a partir de esa fecha, no estoy diciendo que no me siguió doliendo, porque hasta la fecha de hoy, algunas cosas que dicen que yo realmente me sorprendo la creatividad de la crítica. Si usaran esa misma creatividad para alcanzar perdidos para Cristo, el mundo estaría convertido. Pero utilizamos esa creatividad para atacarnos el uno al otro. Terrible. Pero gracias a Dios, conozco la verdad. Y eso me hace libre de toda esa tontería que dicen. Y gracias a Dios, una cosa que sí no hago es estar respondiendo a los comentarios en mis redes sociales. Esa es una pérdida de tiempo. A ese hermano que me dijo que me bañaran en gasolina. Señor, una cosa que sí hago es bendecir a los que me maldicen. Y tengo una lista de nombres. A mí Pablo Escobar se animó a tanto. Pero, Dios bendígalo. Pero lo que sí yo veo personalmente es que se están levantando ciertas críticas y cosas que obviamente yo creo, así como mencionaste, si tanto esfuerzo entregaríamos eso para el reino, para la expansión, otra cosa iba a suceder. Y hay iglesias que tienen, obviamente, diferencias elementales o hasta fundamentales, podríamos llegar a decir. Pero ahí quiero preguntarle a los dos, ¿verdad? ¿Cómo ustedes ven a las iglesias trabajando conjuntamente a pesar de sus diferencias? ¿Creen que se puede trabajar igual a pesar de diferencias o creen que eso es imposible? Bueno, yo en lo personal sí creo que se puede trabajar, porque la unidad que Jesucristo oró, Padre te ruego que sean uno, no dijo que sean uniformes, dijo que sean uno. Y hay una diferencia, Jesús no pidió que todos pensáramos igual, nos vistiéramos igual, habláramos. No, Él dijo que sean uno. Y la palabra unidad se puede resumir en otra, mucho más fácil de entender y es la palabra respeto. El respeto no tiene pleito con nadie. Y cuando nosotros entendemos que nuestros hermanos que adoran o alaban de una manera diferente a nosotros, pero que aman a Jesús, la pregunta tiene que ser, ¿eres lavado en la sangre de Jesús? Porque si eres lavado en la sangre de Jesús, tú y yo somos hermanos en la fe, porque es la sangre la que lava los pecados, es Jesús la que salva al hombre, no la iglesia, no la denominación, no la religión, no la filosofía, no las mentalidades, no las opiniones, es Jesucristo el que salva. Y si nosotros podemos enfocarnos en eso, podemos trabajar juntos. Y yo creo firmemente que tenemos que hacerlo, estamos llamados al ministerio de reconciliación. O sea, cuando yo tengo algo en contra de un hermano cristiano, literalmente yo estoy llamado a tratar de reconciliarlo. No significa que vamos a tener restauración, hay una diferencia ahí, ¿no? Pero a reconciliarnos y si tan solo es, bueno, tenemos una diferencia de opinión sobre este tema teológica, porque muchas veces algunos pastores se enfocan tanto en detalles chiquitos y se queman las puentes de amistades sobre un versículo muy chiquito. Cuando la verdad es, bueno, tú amas a Jesús, creíste que Él se murió, se resistió, se va a regresar. Genial, somos hermanos en Cristo, ¿no? Que tenemos diferentes sabores porque todos entendemos en parte, porque nuestro Dios es tan grande. Si lo quieres poner en una caja y decir, yo tengo la santa doctrina y todos los demás están mal, o sea, es imposible que tú puedes entender la grandeza de Dios porque Él es más allá de nosotros. Entonces, todos vemos en parte, y gloria a Dios que no somos todos iguales, porque tan aburrido que sería la vida y Dios nos creó a cada uno con un plan, un propósito para alcanzar a diferentes personas. Porque hay personas que en una iglesia van a recibir, pero en la otra no tanto. Y gloria a Dios. O sea, que me tocó tanto una historia que escuché justamente en los Estados Unidos. De un pastor que se fue, tuvo un proyecto, estaba creciendo su ministerio y quería construir una iglesia. Y él se fue a un banco, le dijo, mira, quiero construir una iglesia, pido un préstamo para construir la iglesia. Le dijeron, no. Se fue a otro banco, le dijeron, no. Se fue a otro banco, le dijeron, no. Se fue a 25 bancos y entidades financieras. Y le dijeron que no. Y después, él un día dijo, bueno Dios, yo no sé qué va a pasar acá. Y él estaba en su casa y un día él recibió una llamada. Y en esa llamada dijo, soy el pastor tal fulano, sí soy. Y escuché que está queriendo construir una iglesia. ¿Es así? Sí estoy queriendo construir. Nosotros somos de la iglesia bautista de tal lugar, etc. Y queremos financiar tu iglesia. Y él le dijo, ¿ustedes saben que nosotros somos una iglesia pentecostal? Y ellos dijeron, sí. ¿Ustedes saben que creemos en el don de lenguas? Y dijeron, sí. Lo que sucede, y entonces, ¿por qué están financiando o quisieran financiar mi obra? Dijeron, porque vemos que está expandiendo el reino de Dios. Y me tocó tanto, ¿por qué? Porque justamente ese es el espíritu que podemos expandir el reino de Dios. Los que creían que tenían la santa doctrina en aquel entonces, hace dos mil años, eran los fariseos. Conocían la ley. Pero estaban encuadrados dentro de la ley. Y no vieron que el creador de esa misma ley estaba enfrente de ellos. Entonces, creo que a lo fundamental que en este momento, cada iglesia representada acá, podemos formar parte de la expansión de su reino. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien. Estamos agradecidos por compartir tu vida. Hay miles y otras preguntas, pero yo creo que por el tiempo, ¿cuántos quieren? Vamos a poner de pie. Queremos orar para bendecir y realmente la vida de ellos. Pero la iglesia, porque yo creo que como hablábamos de la expansión de la iglesia, la iglesia no es un denominación. Aquí está la iglesia. Cuando digo este, no estoy diciendo de CFA, estoy hablando de tu vida. La iglesia es hecha de personas como vos y yo, sirviendo, amando y honrando su nombre. Padre, yo doy gracias por la expansión de tu reino. Porque nuestro anhelo, como hijos tuyos, es ser luz y sal para la expansión de tu reino donde hoy estamos plantada. Ayúdanos, Señor, para estar plantada en una iglesia local y para poder servirte en ese lugar, para poder brotar y florecer en ese lugar, usando los talentos que entregaste a nosotros para honrar tu nombre y para la expansión de tu reino en todo lo que hacemos, Señor. Bendecimos a tus hijos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.